Corazón Es que no te sabes medir todo de ti Lo entregas y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Corazón entiende lo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe que por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás aquí y allá Donde quiera que existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón entiende lo bien Corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Porque tus penas son las mías también Ya se acabó Podríamos estarnos toda la noche Cantando la misma canción Si te vuelves a enamorar De Ramón González